Buenas tardes Blanca, Teruel es cada vez un escenario de cine más demandado, solamente hay que ver la cantidad de películas como decías de cortometrajes, de videoclips musicales o incluso de series que se están rodando aquí en la provincia de Teruel. Hoy estoy caminando por donde hace muy poquito tiempo acabo de rodar una película protagonizada por Inma Cuesta, El páramo, una película de terror que rinde homenaje a esta paramera donde nos encontramos de blancas. Lo mejor es que todos estos rodajes que está trayendo la Filcomisión está trayendo mucho trabajo y mucha infraestructura a Teruel y mucha proyección. Hoy por ejemplo estamos con Raúl Santa Fe, uno de los encargados de montar ese montaje en esta producción y oye Raúl, qué bueno es que se quede el trabajo aquí en la tierra. Pues sí, la verdad es que viene muy bien porque tenemos unas localizaciones increíbles aquí en Teruel y las productoras se han fijado en esto a nivel de anuncios, de películas y tal. Y bueno, nosotros con la empresa de Espiral de Servicios lo que hemos hecho es un poco tener el material disponible para en cuando quieran rodar. Montar todo, ¿no? Montar todo, pues a nivel de módulos, de generadores de luz, de autocaravanas para maquillaje. Entonces hay que tener un poco el material aquí para salir. Para traerlo rápido y salir del paso, ¿no? Oye Raúl, cuéntanos un poquito, tenemos aquí este páramo donde se rodó la película y ¿dónde montaste vosotros la carpa, el cáter, en los camerinos? ¿Dónde se pintaba aquí Irma Acuesta? Pues aquí se hizo justo detrás de este edificio, pero bueno, calcula por lo menos 200-300 metros porque había que estar un poco alejado para las tomas y luego los grupos electrógenos pues hacen ruido, había bastante gente. Entonces, detrás, pues unos 300 metros. ¿Y cuánto tiempo más o menos os cuesta montar todas estas carpas, toda esta logística para una película de estas dimensiones? Pues además este rodaje fue un poco complicado porque al principio, como fue la época de Filomena, nos cayó unas nevadas tremendas. Teníamos que acceder aquí con camiones, con módulos, con todo y la verdad es que los pasamos un poco canutas. Pero bueno, se pudo hacer porque pues tuvimos una semana más de tiempo y sí, hubo mucho trasiego, pero bueno, costó prácticamente pues en cuatro o cinco días se pudo montar. Estaba todo montado, ¿no? Oye, Raúl, y para terminar, ¿en qué otros, en otras producciones habéis trabajado vosotros? Porque imagino que ya tenéis un recorrido bastante grande. Sí, hemos rodado también, bueno, hemos llevado material pues a la zona del Baja Aragón, se rodó en la localidad de Cretas también. Hemos rodado varios anuncios por aquí, por la zona, pues de vehículos sobre todo se están haciendo, en el aeropuerto de Teruel también se están haciendo cosas. O sea, es que hay tantas localizaciones que tan pronto puedes estar... Están diversas, ¿verdad, Raúl? Hay localizaciones, por ejemplo, yo que es en Teruel, el Cañón Rojo, pues es como si estuvieras en el Cañón del Colorado. O te puedes estar en la Laguna de Gallo Cantá y parece que estás en África. O sea, hay tantos sitios bonitos en Teruel para... Es difícil elegir, ¿no? No se puede, no se puede. Vale, Raúl, muchas gracias.